¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes los hombres? No sé, mira, copos de ceniza, copos de ceniza, 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 han volado todos, ¿a dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un río, sí, un río, pero ¿dónde? 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 Una vez más el crimen de la guerra se dio el lujo de matar miles de gente. Fue en Hiroshima, fue en Nagasaki, pero no olvidamos, a pesar de que hayan pasado muchos años, que los pájaros, simplemente los pájaros, ya no la gente, ni siquiera los pájaros se encontraban un solo lugar, donde hacer un nido para que continúe la vida. Entonces, Eugenio Giebeliano, un rumano, Manuel Serrano Pérez, a quien también le mataron un hijo, ya no en Hiroshima, sino aquí, y yo le puse la música para recordar este pequeño poema que nos dice tanto, siempre en favor de la paz. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes los hombres? No sé, mira, copos de ceniza, copos de ceniza, 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 han volado todos, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? Estamos unidos y unidos pero donde? ¿Donde? 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 ¿Donde?